Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradeceros, como siempre, la presencia, que hayáis venido a presenciar o a estar en esta charla de bata. Es un tema que nos interesa a todos y a todas, como es el tema de la precariedad y de la mujer. Bien, en un momento sí me gustaría presentar a las dos grandes mujeres que me acompañan, conocidas ya por todos y por todas, pero bueno, sí yo creo que es lo suyo presentarlas. Por un lado tenemos a Irene Montero, compañera, portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos del Congreso, que todos le conocemos por las intervenciones tan maravillosas y que dan tanta fuerza y que la realiza, pues bueno, como que yo creo que como nadie ahora mismo en sede parlamentaria. Por otro lado tenemos a Garbine Biurún, también amiga, compañera, conocida desde hace mucho tiempo, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, presidenta de lo social, profesora de la UPV, bien, tertuliana, y un montón de cosas que avalan una trayectoria también importante de mujer luchadora. Yo creo que hay diferencias entre ambas, hay diferencias entre ambas, pero también hay muchas similitudes, que es lo que hace bonito este momento y esta charla, y es que las dos, que las dos son mujeres luchadoras, que siempre han estado y les queda un recorrido largo para estar al lado del más débil en la defensa de aquellos intereses que son intereses generales y que son derechos de todos. Por eso se nos ocurrió desde la Secretaría de Políticas Sociales de Podemos que no mejor, cómo mejor hablar de algunos temas, cómo es la precariedad, bueno, pues teniendo al lado y compartiendo conversación con ambas, con Irene y con Garbine. Es cargasco, es cargasco, es cargasco, es cargasco, es cargasco. Bien, vamos a empezar el formato de la charla, pues es un poco intentar desarrollar una conversación entre ambas, el tema ya sabéis cuál es, el tema es el de precariedad y mujer, y bueno, yo haré unas pequeñas introducciones o intentaré situar alguno de los temas para que luego ellas, pues bueno, debatan, reflexionen y comenten aquellas cuestiones que les parezcan de más interés. Bien, si estamos hablando de precariedad y de mujer, cómo no, empezando por la crisis, ¿no? Hace ya diez años que estalló una de las crisis capitalistas, en este caso una crisis en forma financiera y global, y quizás la palabra que hoy identifica mejor la situación que vive una gran mayoría social es la de precariedad. Pero no precariedad sin más, sino precariedad como forma de vida. Esto significa que la precariedad no solo es precariedad laboral, es decir, que no solo afecta a que nos encontramos con trabajos mal pagados, con trabajos precarios, con trabajos temporales, sino que encima a esto hay que sumarle un montón de circunstancias que tienen que ver con el retraimiento de los poderes públicos, del sostenimiento de aquellas personas más vulnerables y más débiles. Todo ello hace que la situación vital de las personas esté rodeada de, diría, de inseguridad y de incertezas. Es decir, hoy en día no existen certezas mínimas que estaban acogidas en el gran pacto, en el pacto social. Aquellas certezas básicas que tenían que ver con tener comida, con tener techo y con tener trabajo, hoy han desaparecido. Cada vez existen más personas que no tienen los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas. Por lo tanto, existe esa precariedad vital y esa inseguridad de que no sabes si tienes o no tienes. Es decir, puedes tener hoy ciertos recursos para ir tirando, pero existe una inseguridad sobre si mañana vas a poder tener, como se suele decir, la nevera llena. Y luego está aquellos que son ya los grupos más vulnerables donde ya ni siquiera hay incertezas, sino que existe la certeza de que no tienen recursos suficientes para satisfacer esas necesidades básicas. Bien, alrededor de este tema, alrededor de la precariedad, quizás yo os pediría unas primeras reflexiones sobre qué pensáis de esta forma que ha adoptado la salida de la crisis, esta estafa, podríamos decir. ¿Cómo creéis que afecta en la vida diaria a una gran mayoría social? ¿Qué implicaciones tiene, no solo individuales, para el desarrollo de la vida de las personas, del día a día, sino también de implicaciones respecto a la sociedad que queremos construir? Es decir, pensábamos que íbamos hacia una hoja de ruta que a duras penas y con obstáculos nos llevaba a intentar construir una sociedad con una cierta integración, una sociedad amable. Y hoy tenemos una sociedad dualizada, dividida, entre aquellos que pueden vivir dignamente y algunos muy dignamente y con mucha holgura y la mayoría que viven en una condición muy precaria. Entonces, sí me gustaría que empezárais por comentar esas cuestiones. Así que, Irene. ¿Se oye? Uy, sí. Bueno, pues gracias lo primero. Para mí es un honor estar en este diálogo con Pilar, a la que he conocido en el contexto de Podemos, pero que sé que lleva muchos años trabajando en políticas de vivienda. Tenía ya la buena referencia de un compañero y amigo común, que es Rafa Mayoral, y bueno, sabéis que el tema de la vivienda, pues en eso es una de nuestras debilidades comunes, ¿no? Que todavía Pilar se dedica, es la Secretaría de Políticas Sociales en Podemos, entonces puede seguir dedicándose a esas cosas. Yo, un poco menos, porque me tocan otras muchas, pero cuando puedo, pues me gusta meterme un ratito. Y luego a Garbiñe, que es una mujer a la que yo admiro y que creo que muchas admiramos, de las que podamos estar aquí y, por tanto, pues es un honor poder compartir este espacio con ella. También gracias porque no sabía que estamos en los antiguos altos hornos. Entonces, he alucinado con cómo está el edificio ahora. Me han dicho que luego tiene una parte por arriba muy bonita también y tal, pero en todo caso, bueno, estamos en un sitio muy especial para dar esta conversación. No es cualquier tontería. Entonces, le da todavía, si cabe, más mística a este diálogo que me apetecía mucho tener. Sobre la precariedad, creo que hay una cosa de las que ha dicho Pilar que es muy importante, o dos más bien, al respecto de lo que implica la precariedad. Durante algún tiempo, precariedad significaba condiciones de trabajo, bueno, difíciles, dificultosas. Y, básicamente, precariedad era una palabra que se solía acompañar de laboral después. Y solamente se aplicaba al mundo del trabajo, fundamentalmente se aplicaba al mundo del trabajo. Pero, de unas décadas para acá, precariedad, yo creo que ya hace referencia a una forma de vida. O sea, no es precariedad laboral, es precariedad en general en la vida. La ausencia de derechos en todos los ámbitos que permiten garantizar la dignidad de la vida, el trabajo, el empleo, el trabajo remunerado es uno de ellos, pero también hay precariedad en aquellos trabajos que no son remunerados y que tienen que ver con la esfera de lo reproductivo. Ahí siempre ha habido precariedad, por otra parte. Muchas mujeres dicen, nosotras siempre hemos sido precarias, nosotras siempre hemos estado en crisis, porque es así. Y esos son ámbitos en los que todavía a veces cuesta hasta visibilizar su propia existencia. Pero también en la sanidad, en la educación, en el acceso a la dependencia, incluso en el acceso a la cultura. O sea, es una forma de vida basada en la ausencia de derechos. Y el segundo elemento que me parece importante es ese que Pilar definía como inseguridad o que yo diría como incertidumbre. O sea, la incapacidad de hacer planes ya no a largo plazo, a medio plazo. La incapacidad de saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado, tanto porque yo no sé si voy a tener un empleo o no, como porque no sé cuáles son las variables externas que van a cambiar. Si el alquiler me va a subir, 300 euros. Esto parece una chorrada, pero es lo que está pasando. Sé que en la mayoría de grandes ciudades españolas, en Madrid, que es lo que más conozco, es literalmente así. Es decir, hay miles de personas que están teniendo que irse de sus barrios después de décadas de vivir allí porque se les acaba un contrato y el siguiente contrato que les proponen cuesta 300 o 400 euros más. Es decir, más del doble de lo que se está pagando. Entonces, creo que eso es una consecuencia, no sé si impredecible, pero desde luego consecuencia, de un modelo económico que ahora mismo impera, económico, social, de organización de la sociedad, que está caracterizado por el empoderamiento brutal de los sectores financieros, por una parte. Y creo que eso es un factor en el que deberíamos adentrarnos. Y, por otra, en un fuerte desgaste de la soberanía nacional. Hay muchos elementos que no se deciden en el marco ni del Estado, ni de los niveles inferiores de la Administración. Es decir, ni del Estado, ni en nuestro caso de las comunidades autónomas. En vuestro caso tenéis mucho nivel de autogobierno y, aun así, sería importante que hubiese más y enfocado hacia el blindaje de los derechos sociales. En fin, sería otro tema para entrar, pero no hay elementos que permitan asegurar que ni el nivel municipal, ni el nivel autonómico, por mucho autogobierno que se garantice, ni el nivel estatal, van a ser capaces por sí mismos, si no hay una negociación con otros ámbitos de poder, de que puedan garantizar los mínimos necesarios para una vida digna. Y eso creo que es importante, porque, además, a la hora de definir al adversario, pues no es como era hace unas décadas. El adversario no es una élite con sus contradicciones, pero más o menos cohesionada, que tiene un proyecto de país, aunque también tengan contradicciones entre ellas, y que tengan nombre y apellidos, y que, por lo menos, sepan dónde está España o dónde está Baracaldo. Es que nos encontramos ahora con grandes macroempresas y fondos buitre que sus cuentas se cuentan por billones de dólares mensuales de tráfico de dinero, altamente financiarizado, y que invierten en una empresa española sin saber dónde está España. Y el día que no les interese eso, cambian la inversión y se la llevan a una alemana, y les da igual que la empresa de la que estamos hablando quiebre o no, y les da igual que la empresa de la que estamos hablando se dedique a suministrar, yo qué sé, a sostener un hospital con gestión privada, y, por tanto, se esté encargando la atención sanitaria en un área metropolitana, o que sea una empresa de, yo qué sé, de fabricación de zapatos. Porque no les importa, porque ya tienen tal volumen de negocio, y además ni siquiera, insisto, es que ni siquiera han tenido por qué pisar el territorio. Entonces, creo que eso ayuda a entender por qué se pueden dar situaciones en las que, y con esto termino para entrar en diálogo con Garbiñe, en las que nos encontramos como unas consecuencias muy difíciles de gestionar para construir sociedades en las que la dignidad de la vida esté garantizada por las administraciones públicas, que es a lo que modestamente nosotros estamos intentando aspirar, y a la construcción de eso en los diferentes niveles de la administración. Y es que las consecuencias de esa precariedad no solamente tienen que ver con que hay una pérdida de derechos y la consolidación de esas pérdidas, o sea, que es que ahora las personas que reciben pensiones, nuestros pensionistas, están peleando una cosa que ya habían peleado hace 30 o 40 años, y lo están volviendo a pelear, y está en riesgo, y si no ganamos esa batalla, pues los que venimos detrás, en fin, no es solamente que haya una pérdida y una consolidación de esa pérdida de derechos, sino que hay una incapacidad enorme de construir proyectos vitales, y eso parece una tontería, o parece una dimensión más individual de un conflicto que es social y político y que es global, pero yo creo que tiene mucha significación, porque si tú no sabes si vas a poder tener una pareja o no, si con tu pareja te vas a poder ir a vivir o no, si vas a poder dar de comer a tus hijos e hijas, si mañana tú vas a poder comer, dónde vas a trabajar, si alguien va a valorar la formación que tienes, el esfuerzo que estás realizando, si tú no sabes ninguna de esas cosas, o tienes la certeza de que nadie lo va a valorar, de que eso no va a ser algo valorado socialmente, la sociedad se resquebraja. Claro, la sociedad es una sociedad que no se sostiene cohesionada, porque no hay contrato social que a las personas nos permita decir, ostras, voy a tener una vida en la que, bueno, tengo garantizadas unas condiciones de vida dignas. Y eso afecta a la capacidad de organización. Yo creo que vosotras tenéis una sociedad, la vasca, que es bastante más articulada, lo hablábamos antes también, de lo que puede ser otras partes u otros territorios en España. Pero, jolín, la precariedad prolongada durante décadas dificulta mucho los procesos de organización social. Si es que no tienes un centro de trabajo en el que organizarte, si es que no tienes arraigo en el barrio en el que vives, si es que no conoces a los vecinos y a las vecinas, en los centros de estudios, si cada vez pasamos menos tiempo y nos cuesta más entrar, y los procesos, incluso los espacios, o sea, el urbanismo, todo está preparado para que no haya ningún elemento, ya no digo de organización para organizar una manifestación, digo de cohesión social mínima en la que conozcas al vecino o a la vecina y te preocupes por lo que le pasa. Y todo esto, evidentemente, tiene una mayor incidencia en las mujeres, y con esto termino. Y creo que es una cuestión a analizar, no es casualidad, luego podremos entrar a ello, que las luchas de la última década tengan al final todas que ver con elementos que permiten sostener la vida, la vivienda, la sanidad, la educación. Yo creo que no es casualidad. Y que muchas mujeres estén dando un paso al frente para organizar esos espacios. Yo creo que eso no es casualidad. Tiene que ver con que esa dimensión del lazo, del cuidado, del tejido social, aunque ha sido también muy de muchos hombres, la tradición del sindicalismo, que al ser espacio de participación política, ha sido muy masculina también, pero ha sido muy de mujeres también. Ha sido muy de mujeres. En las asociaciones de vecinas, en los edificios, viviendo, aunque fuese en el ámbito un poco más privado, si hay alguien que en este país tiene una conciencia clara de que hay que generar lazos, somos las mujeres. Entonces, creo que ahí no es casual que se estén dando esas luchas y creo que al final todo apunta a que estamos en un momento de repensar cómo reorganizamos las formas de convivencia con un contexto muy complicado, insisto, que creo que está marcado por el empoderamiento de unos sectores financieros muy agresivos y con muy poca conciencia de proyecto de país y por una pérdida de soberanía no solamente nacional, sino popular. La capacidad de decisión de la gente de asuntos fundamentales se ve muy condicionada por poderes que ni siquiera sabemos dónde están. Entonces, creo que esos son elementos que hay que tener en cuenta para pensar en cómo hacemos frente a esa situación de precariedad que además se ceba muchísimo más con las mujeres. Bueno, Garbiñez. Bueno, Arratxa León. A mila y a mila es que erore bat dan iretzatere. Iren erekin egoteat, Pilar Garreidorekin, aspaldiko agunarekin eta zuegustiokin eme negotia noski. Bueno, yo, cuando hablamos de precariedad, en fin, yo creo que al final tenemos que hablar de pobreza, de pobreza porque tenemos condiciones precarias. Estamos en un edificio en el que, bueno, mucha gente que está aquí, yo no he vivido aquí ni en Vizcaya, pero bueno, yo habría podido perfectamente ser hija de personas que han trabajado en un sitio parecido aquí o en un sitio parecido como este y quién nos iba a decir que 35 años o algo así, después de haberse cerrado esto, íbamos a estar hablando de un momento presente y de un futuro inmediato mucho más dramático desde el punto de vista de los derechos que lo que se había vivido en este mismo edificio. ¿Quién nos iba a decir que hoy podíamos estar añorando el tiempo de los altos hornos de Vizcaya como tiempo de más derechos? A eso me refiero, como tiempo de más derechos en general. En general, no voy a hablar de la... y desde luego también como tiempo de mucha mayor esperanza, de emancipación, de liberación y de futuro también para las mujeres. Yo creo que hace 35, 40 años vivíamos en una situación distinta con un horizonte que hoy yo creo que es lo que nos está faltando. A la precariedad que ha traído la reforma laboral, a la precariedad que ha traído esa mundialización o globalización a la que se ha referido también Irene, yo creo que... Bueno, ¿y quién nos iba a decir que efectivamente nuestros hijos, nuestras hijas iban a ser ahora personas que se debaten por poder tener un mínimo de subsistencia, por poder tener un mínimo plan de vida? Eso realmente creo que era absolutamente impensable. Yo jamás habría pensado que mis hijos, los dos hijos míos, chicos de 28 y 25 años, en estos momentos no iban a saber ni lo que pueden hacer hoy en esta vida. Creo que eso era hace 30 años, hace 20 años, incluso verdaderamente impensable. a la precariedad, en fin, económica, digamos, a la pobreza, a la que nos impide tener una vivienda digna, una vivienda para una vida digna, aunque hablamos de vivienda digna, la vivienda es la que tiene que facilitar la vida digna, un trabajo que nos permita no solamente tener recursos, sino también tejer efectivamente una red de relaciones en la que nuestras personas, nuestras ideas puedan tener un espacio donde encontrarse con otras, a esa precariedad, a esa pobreza, se une, y además va indisolublemente unida, una absoluta falta de libertad. No solo porque la pobreza trae automáticamente una falta de libertad personal, porque mengua nuestra vida, mengua nuestras expectativas, nuestra capacidad de decisión, de emancipación, fin de organización vital, etcétera, sino porque también se está acompañando, como estamos viendo, de un recorte manifiesto de libertades en todos los terrenos, de libertades sobre todo, que además, como también vemos, atacan la capacidad de movilización, de encuentro, de unión, de juntura, de ideas, de ideas, etcétera. Creo que a esto se le une, desde luego, también una conciencia de la propia precariedad. Creo que la gente joven en estos momentos, aunque, en fin, por todas estas dificultades, creo que aún le falta un poco de movimiento, pero creo que sí hay conciencia de precariedad. Lo que ocurre es que a esa conciencia de precariedad creo que en estos momentos está anudándose una cierta, esto, ¿cómo se dice? Chipena, bueno, pues sensación de rendición, ¿no?, de existimiento, bien, efectivamente, de incapacidad, de incapacidad de búsqueda de salidas. Creo que a esto también se acompaña, yo estoy haciendo todavía un ejercicio aún más pesimista, una cierta pérdida de algunos valores importantes que quizá podrían ayudarnos a vivir esta precariedad de otra manera, de una manera aún más ilusionante. Hemos perdido, por ejemplo, un valor, el de la austeridad, el del compartir, no hablo de la austeridad impuesta, no hablo de la pobreza impuesta por los poderes, hablo de la propia manera de vivir, de la manera de vivir individual, colectiva, para nosotras, para el planeta, para el grupo. Hablo también de una pérdida absoluta del valor de lo colectivo, de lo colectivo y de lo público, de las dos cosas. Y yo creo que esto, luego, cuando hablemos de mujeres, hablemos de cuidados, hablemos de brecha salarial, creo que es fundamental. Creo que el terreno de lo colectivo y de lo público se ha degradado hasta el infinito, no solamente porque la educación está degradada, no solamente porque la sanidad está degradada, no solamente por todo esto, sino por mucho más. Ese valor de lo común, de la plaza, de lo de todas, ese valor realmente creo que lo estamos perdiendo hasta el punto de que en lo público solo está residenciado lo que ha dicho Irene, lo que es más importante para una vida digna, pero es justo lo que a nadie interesa sacar adelante. Yo cuando hablan de la ineficiencia de lo público, ineficiencia de las administraciones públicas, creo que es justamente lo contrario. No habría empresa privada en todo el mundo que fuera capaz de sacar con los presupuestos que hay una educación pública como la que tenemos adelante o una sanidad pública como la que tenemos adelante. No habría sido capaz ninguna empresa privada de hacer esto porque ya vemos cómo se hace la educación privada, cómo se hace la sanidad privada, etcétera. Por lo tanto, creo que primero el valor de lo colectivo y luego el valor de lo público creo que hay que reivindicarlo porque creo que perderlo significa aún hundirnos más en este en este pozo. Bien, yo por ahora pues creo que así como para empezar a hundirnos pues ya he contribuido bastante. bien, sí que el panorama pues no es muy no es muy esperanzador en la medida en la que bueno, pues es difícil ver ese futuro pero si es verdad que que bueno, que hacer buenos diagnósticos como yo suelo decir es muy importante para ir hacia adelante y para ver por dónde podemos atajar para construir ese futuro un poquito mejor. En todo caso, yo creo que tanto Irene como Garbiñe de alguna manera han sacado un tema un tema que yo creo que a todas nos interesa mucho. Me refiero a si antes hablábamos de crisis ahora hablaría de la crisis de los cuidados debido al desmoronamiento de los sistemas tradicionales vamos a decir de cuidado ¿no? del sistema basado en la familia y en la división sexual pues quizás nos encontramos en un momento muy difícil muy difícil porque si bien es verdad que eso que conocemos y que tiene muchas virtudes que es el estado social el estado social contribuyó contribuyó diría pues no sé a minorar o amortiguar el conflicto que existía que existe y que existirá entre capital y vida ¿y cómo lo hizo? lo hizo poniendo unas bases unas bases que todos y todas compartíamos hasta hace muy poquito que era el principio de igualdad es decir la igualdad de oportunidades y la dignidad de la vida que al final se traducía en lo que comentaba también Garbiñe y Irene en la existencia de una serie de derechos sociales que te permitían pues bueno desarrollar una vida digna y por lo tanto tener una perspectiva de futuro bien si eso era así y esas son las virtudes del estado social también el estado social se construyó sobre ausencias es decir sobre todo sobre la ausencia de la mujer el estado social dejó que el tema de los cuidados vamos a decirlo así lo resolvieran las mujeres y encima gratuitamente y esa es una de las ausencias que yo creo que hay que señalar es decir la división sexual el ganador de pan el hombre se va a trabajar trae el salario a casa y la mujer queda relegada al espacio privado al espacio doméstico al espacio de los cuidados y por lo tanto queda perdón queda invisibilizada queda invisibilizada y el trabajo que realiza en ese espacio ni tiene valor económico ni tiene ningún tipo de valor social pues bien eso nos ha llevado a esa crisis de los cuidados todavía se ha agravado más porque la incorporación paulatina de la mujer a los trabajos se ha hecho en unas condiciones de desigualdad desigualdad en el ámbito laboral porque generalmente accedemos a trabajos o a medio jornada o peores o mal pagados y si a eso encima le sumamos que las instituciones y el Estado han dejado de contribuir al sostenimiento de un sistema de protección social pues bueno tenemos ahí el resultado que es esa crisis de los cuidados y es lo que explica todo esto que al final la resolución de los cuidados se haga en forma de precariedad se haga dentro de la familia sea un trabajo feminizado sea un trabajo no libremente elegido ni por aquellos que tienen que ser cuidados ni por las personas que desarrollan esos trabajos fundamentalmente las mujeres y también también esto es un vamos a decir un vector yo creo de desigualdad de desigualdad importante en la sociedad y de desigualdad entre grupos sociales entre aquellos o aquellas que pueden pagarse esos cuidados y las otras los otros que no pueden permitirse pagar esos cuidados por lo tanto yo creo que uno de los elementos yo creo que es compartido tanto por Irene y por Garbini uno de los elementos fundamentales para caminar para transitar diría yo hacia un cambio de modelo social es situar situar el cuidado de la vida de la vida no solo de la vida humana pero bueno en este caso de la vida en el centro de la organización social entonces yo lo que les preguntaría en este caso es cómo avanzamos hacia una reorganización de esos del cuidado cómo hacemos para corresponsabilizarnos colectivamente de ese trabajo de cuidados que es un trabajo imprescindible para el bienestar de las personas partiendo también de la idea de que todas las vidas y todas las personas son en un momento u otro vulnerables Irene lo primero quizá claro una reflexión que porque ahora es lo que estamos sufriendo es la pérdida de derechos que ya parecían conquistados y que nos hemos dado cuenta de que ojo cuidado que eso no era de una vez para siempre y que si no estás atenta pues cuando cuando menos te lo esperan te lo esperas te los arrebatan pero la propia construcción de los estados de bienestar no es el resultado de una planificación idílica que después se pone en marcha en numerosos países sino el resultado de una contienda que tiene en mi opinión como eje de desarrollo el mundo del trabajo o sea que es una contienda sobre todo librada por los sectores populares cuando se incorporan en masa al mercado de trabajo y empiezan a existir grandes ciudades esto que dice Hossband de hasta la mitad del siglo XIX vivíamos en el neolítico la mayoría del mundo vivía en zonas rurales vivía en comercio de cercanía y de proximidad y las grandes urbes se empiezan a construir con un desarrollo pues muy rápido en el tiempo y el estado de bienestar empieza a construirse sobre la base de una contienda en la que los sectores populares pues ven como su vida era muy precaria y empiezan a organizarse yo creo que con una base muy importante de acción en el centro de trabajo en esos momentos muy masificado todo el modelo fordista de producción que lleva a que se haga una construcción que deja permanentemente de lado el mundo de lo reproductivo y eso yo creo que tiene el valor que debemos darle y el reconocimiento de que no ha sido un regalo ni el resultado de una planificación por arriba sino el resultado de un montón de luchas populares de las que nosotras bebemos y de cuya trayectoria nos hacemos parte pero también reconocer que ha habido una parte de la vida que nunca ha dejado de existir que siempre estaba ahí y que ha estado invisibilizada y nunca ha formado parte de ese desarrollo porque incluso las mujeres que peleaban yo que sé las cigarreras que es una de las primeras experiencias de movilización de mujeres en España tenía que ver con el reconocimiento de sus derechos laborales que ya eran mucho más precarios que los de los hombres porque eran mano de obra todavía más barata y con trabajos a destajo y tal y con el reconocimiento de algunos derechos asociados a su condición de trabajadoras como el hecho de que hubiese pues en ese momento centros de niñez o guarderías al lado o en el centro de trabajo para que pudiesen dejar a sus hijos e hijas mientras trabajaban 12 horas al día entonces como que creo que eso es importante tenerlo en cuenta para pensar por qué ha podido pasar esto porque eso nos habla de una desigualdad y de una invisibilización de todo el trabajo que llevamos realizando nosotras que está incluso en el eje de muchas de las luchas populares de las que nos sentimos parte a la vez y de las que nos reconocemos en esa trayectoria creo que creo que lo que toca ahora es esto lo dice Nancy Fraser pero hay unas cuantas mujeres que están en ello y yo todavía tengo mucho que leer y que aprender sobre eso que estamos en un momento en el que es necesaria una reorganización masiva de la relación entre el ámbito reproductivo y el ámbito productivo ¿cuáles son las demandas que ahora mismo en la concreta estamos construyendo? pues demandas del tipo permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles a mi eso me parece un pilar de inmediata aplicación y de inmediata consecución ¿por qué? porque uno de los ejes de la desigualdad ahora mismo entre hombres y mujeres tiene que ver con que a las mujeres nos sigue pesando quedarnos embarazadas y a los hombres no es decir el proyecto vital de tener un hijo o una hija para una mujer es un problema se convierte en un problema porque te dicen te vas a quedar embarazada porque si te vas a quedar embarazada no te doy el trabajo y sin embargo a un hombre no se lo preguntan si los permisos de maternidad y paternidad fuesen iguales e intransferibles a un hombre también le preguntarían si va a querer tener un hijo o una hija porque va a tener que estar cuatro meses o seis o los que decidamos de baja y no los va a poder transferir y además va a tener que ser 100% remunerado pero claro siempre llega un quinto mes o un sexto mes es decir llega un mes en el que ya no hay un permiso y el problema es que la vida tal cual la conocemos ahora no es la organización de la vida no es compatible con el cuidado las jornadas de trabajo que tenemos mucha gente que tiene que tener dos o tres empleos hoy cuando me reunía con 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 diferentes mujeres que tienen empleos pues por ejemplo las mujeres de las residencias contaban como algunas de ellas tienen jornadas que no son de ocho horas que pueden ser de cinco o de seis pero como tienen dos horas de diez a doce luego dejan de trabajar empiezan otra vez a las cuatro de la tarde hasta las seis y luego de ocho a diez entonces en total has trabajado seis horas al día pero no son seis horas seguidas que te permitan conciliar son seis horas que te imposibilitan todo te imposibilitan ir a la compra te imposibilitan organizar tu vida para ir al cine para ir al teatro para leer para disfrutar con tus amigas con tu pareja para cuidar para cualquier cosa entonces creo que no basta solo con pensar en medidas Carolina del Olmo es otra de las mujeres que está pensando mucho en esto no basta con pensar en medidas que aseguren por ley la igualdad entre hombres y mujeres creo que hace falta pensar en medidas que ataquen a los pilares de la relación entre producción y reproducción ¿es viable acortar las horas de trabajo semanales? ¿es viable ir a un modelo de país en el que haya una jornada laboral de menos de cuarenta horas? claro diremos en un país en el que la jornada de cuarenta horas es como una entelequia porque en realidad la mayoría de trabajos o tienes que tener dos o tres trabajos y hacer mucho más de cuarenta horas semanales para poder llegar a fin de mes o tienes trabajos a tiempo parcial o tienes trabajos precarios que ni currando te dan para llegar o sea hay muchas cosas que arreglar pero yo creo que la lógica con la que tenemos que trabajar para asegurar la estabilidad del empleo para asegurar el blindaje de derechos pasa por pensar cómo se reorganizan esas esferas entonces eso tiene que ver con pensar elementos como este cuántas horas es necesario que un ser humano trabaje ahora para poder recibir un salario que le permita vivir cuáles son los servicios sociales básicos que se deben garantizar y ahí hay algunos que creo que están claros o sea sanidad, educación, dependencia creo que hay algunos que están muy claros pero hay otros que generarán más debate y que yo creo que hay que abordarlos o sea la brecha digital es grandísima pensamos que es necesario en un país como el nuestro que haya acceso universal a las redes sociales a internet o sea pensamos que ese es un derecho o una cosa que se necesita ahora mismo para vivir para estar conectado qué pasa con el derecho a la información no sé lo dejo ahí como grandes temas que creo que hay que pensar pero en todo caso que ese blindaje de derechos que son esenciales para garantizar la sostenibilidad de la vida debe producirse y después creo que debe haber una pensada muy grande al sistema de cuidados que Pilar lo apuntaba ahora mismo está fuertemente dualizado quienes nos lo podemos permitir disfrutamos por decir una palabra un poco errónea la verdad de un sistema mercantilizado es decir y tú contratas los cuidados contratas a una persona que limpie en tu casa contratas a una persona que se ocupe de los cuidados mientras tú estás trabajando contratas a una persona que realice las tareas de cuidados que tú no te puedes ocupar de realizar y si no te lo puedes permitir son servicios que están privatizados y entonces allá te las compongas entonces creo que esos ejes nos indican pues que es necesario hacer una gran reordenación que no pasa solo por unas cuantas leyes y que va más allá de garantizar igualdad de derechos de los derechos actuales o de los derechos que hasta ahora teníamos reconocidos y tenemos que reconquistar hace falta reorganizar la relación entre la esfera productiva y la reproductiva y eso es hacerse muchas preguntas pero bueno yo creo que la cosa va por ahí por la corresponsabilidad por pensar cuántas horas de trabajo son necesarias para el sostenimiento de la vida por esas cosas que son más de fondo y que exigen pues un debate amplio de país que no se resuelve solo con bueno se resuelve gobernando pero no solo gobernando y teniendo consensos sociales muy amplios también con el mundo empresarial también con el mundo judicial o sea requieren consensos que son de país Bien Garbiñe reorganizamos ¿cómo lo hacemos? Pues yo no sé cómo se hace pero es evidente que lo que está organizado aquí aquí y yo no digo que en todas partes del mundo sea igual porque no me lo parece hace poco no sé cuándo ha sido cuando ha habido una iniciativa bueno se ha presentado un borrador de no sé qué para el otoño que saldrá el gobierno vasco ¿no? para la bueno primero fue la de equiparar el permiso de paternidad a la maternidad en la función pública y después ha habido otra iniciativa para bueno pues digamos que para la empresa para el resto de la empresa entonces a mí me preguntan me llaman de algún medio de comunicación y me preguntan oye y esto yo no sé y digo ah porque claro la primera iniciativa del gobierno vasco antes de presentarla en el parlamento se presentó o se anunció como una medida para impulsar la natalidad ante la grave preocupación de la caída demográfica yo a ver ¿alguien de verdad cree que porque supongamos que las 16 semanas de maternidad se ampliaran a 36 y además a las parejas se les diera también a la otra persona progenitora otras 36 o 66 me da igual ¿alguien cree de verdad seriamente que la gente se iba a lanzar a tener hijos como quieren algunos? digo es imposible creo que aquí fallan muchísimas más cosas estamos hablando de incertidumbres de que la gente joven tiene unas incertidumbres de vida terribles etc todo lo que hemos comentado y alguien cree que esa misma gente que vitalmente tiene esa imposibilidad de ver más allá de seis meses va a poderla es imposible yo no sé cómo pasan las cosas en la cabeza en otros países pero en Francia tienen tres hijos de media y en Dinamarca no sé cuántos y en Suecia y son gentes muy modernas mucho más y sin embargo la gente tiene hijos e hijas con otra tranquilidad vital por lo tanto hay falla aquí fallan cosas evidentemente falla desde luego el compartir o sea yo hoy mismo en una cosa de estas de las redes sociales hablando de los másters y no másters no sé quién escribía que el primer ministro sueco creo que era sueco es fontanero hablando de másters pero la foto del señor era él con cuatro criaturas y era una foto sencilla de casa de familia no era una pose bueno eso quiere decir que aquí algo falla pero con independencia de todo esto a alguien se le ocurrió alguna vez que efectivamente las mujeres esto de los cuidados lo hacíamos estupendamente y esto ha hecho que la mitad de la población se haya desentendido de esa vida que por otra parte también es una vida rica y haya hecho que en general la masculinidad se haya elaborado de una determinada manera y haya sido incapaz de comprender una buena parte de lo que ocurre en el mundo y de lo que ocurre en nuestras vidas pero sobre todo pues a las mujeres nos ha generado un problema pues verdaderamente terrible que tiene también mucho que ver con la precariedad con la precariedad que vivimos de una manera pues superior en primer lugar estamos hablando de cuidados pues el hecho de dedicarnos a los cuidados ha hecho que incluso toda la legislación toda la legislación haya sido una legislación incluso muy muy moderna muy progresista etcétera que se ha preocupado de garantizar a la mujer el derecho a la ausencia en el trabajo no se preocupe que usted tiene hijos que usted tiene ascendientes a los que cuidar pues no se preocupe la apartamos reduce la jornada usted tranquila bueno eso significa precariedad no solo económica presente sino también de futuro y además la precariedad de la falta de vida colectiva digamos a la que nos referíamos antes cuando realmente lo que en otros lugares y aquí es lo que nos falta hay que garantizar el derecho a la presencia en el trabajo como seguimos estando presentes en el trabajo teniendo casa pero no como hasta ahora que hemos tenido que ser pues efectivamente súper súper mujeres porque hemos tenido que ir a trabajar como si no tuviéramos casa y hemos tenido que estar en casa como si no tuviéramos trabajo y realmente eso es además de de una putada gorda pues realmente es absolutamente inasumible y profundamente injusto pero es que además resulta que el tema de los cuidados yo creo que esto estamos aquí en un foro en el que hay bastantes personas con responsabilidades políticas que es donde a mí me preocupa muchísimo el tema de los cuidados aunque se hayan sacado del hogar porque a veces hay que sacarlos del hogar porque a las criaturas se las puede cuidar en escuelas infantiles a las personas ancianas también pueden estar bueno sean dependientes o no pueden estar atendidas en centros incluso públicos ahí me da lo mismo para lo que voy a decir pero todos esos cuidados siguen estando en manos de mujeres seguimos depositando los cuidados externalizados de nuestra casa en manos de mujeres el trabajo de los cuidados sigue estando socialmente considerado como un infratrabajo es un trabajo de menor valor social en la consideración pública en la consideración política que los demás de ahí que sean unos trabajos infrapagados también desde luego y ya hemos visto lo que fue la huelga de las residencias aquí en Vizcaya bueno y esa es una de las también razones de la llamada brecha salarial los trabajos en manos de mujeres son menos considerados y por lo tanto menos pagados y a mí me parece extraordinariamente preocupante que los cuidados sigan estando en manos de mujeres aunque fuera del hogar lo hagan lo hacen trabajando lo hacemos trabajando por cuenta ajena que esos trabajos sean una responsabilidad pública y muchos lo siguen siendo las responsabilidades públicas se están también externalizando están dejándose en manos de empresas privadas pero no solamente en la titularidad sino también en la gestión y en la manera de considerar ese trabajo yo no sé por qué cuidar a un niño cuidar a unas personas ancianas o cuidar lo hagan las mujeres o lo hagan los hombres pero como lo hacemos las mujeres tiene menor valor que recoger los residuos en las ciudades o pasar unos informes en una ordenadora no sé dónde yo esto no lo sé pero mientras sea así pues realmente no solamente nos vamos a ocupar sino que nos vamos a ocupar en unas condiciones verdaderamente lamentables a mí me parece extraordinariamente preocupante podemos alcanzar un gran nivel de bienestar teniendo muy bien gestionados incluso públicamente los cuidados pero si siguen en manos de las mujeres en estas condiciones creo que no habrá valido la pena Bueno pues como siempre muy interesante las reflexiones las propuestas y por lo que nos toca a nosotras como representantes desde luego vamos tomando nota de aquellas cuestiones que como tú decías son realmente importantes bien siguiendo quizás con la crisis y con el desmantelamiento del Estado Social con los recortes de los derechos sociales que significan al final menos servicios y significa precariedad a esto quizás habría que sumarle y yo creo que Garmini también lo comentaba más recortes es decir no solo hablamos de recortes sociales sino que esta nueva etapa hemos entrado a ver cómo se estaban cómo se están diariamente limitando las libertades públicas es decir estamos en un proceso que diría yo de criminalización de la libertad la libertad que ha sido esa gran palabra que ha servido de bandera para avanzar para avanzar y para conseguir sociedades más justas y más igualitarias pues ahora parece o más que parece yo creo que es evidente que hay una una involución democrática si bien esto es así si bien el panorama es un poco desalentador como decía al principio yo creo que por otro lado y ahora le voy a dar la vuelta yo creo que hay cuestiones hay elementos hay puntos hay indicadores que nos dicen que quizás no está todo perdido y me estoy refiriendo a las últimas movilizaciones populares de la sociedad civil que estamos viendo como ejemplo como no el primero el 8 de marzo el 8 de marzo fue una movilización exitosa donde las mujeres pusieron encima de la mesa a través de la de la huelga y de la salida a la calle muchas de las cuestiones de las que estamos hablando ahora pero también también podemos hablar de la elección que nos están dando los y las pensionistas también lo que decía Irene personas con una cierta edad que habían conseguido y habían luchado ya por sus derechos ahora mismo con 70 75 80 años tienen que volver a salir para para reivindicar aquello que es un derecho no están pidiendo nada sino simplemente que se cumpla el derecho que tienen reconocido entonces me gustaría saber qué pensáis qué papel creéis que debe jugar o puede jugar la sociedad civil la movilización social en el cambio en este proceso de cambio qué papel tiene esa sociedad civil esa movilización es importante es imprescindible y por otro lado y conjuntamente con eso qué papel nos corresponde o corresponde a los partidos políticos como también los partidos políticos sobre todo aquellos partidos políticos que nos hemos creado no siendo y no queriendo ser partidos tradicionales sino que nos autodenominamos partido-movimiento cómo hacemos para también jugar un papel importante en ese cambio de modelo social del que estamos hablando continuamente Irene bueno lo primero yo creo que hay una cuestión fundamental que tú decías al principio y es que yo creo que hay un ataque a la democracia y que ya hace tiempo que llegamos al consenso de que los derechos civiles y políticos no se pueden separar de los derechos sociales y culturales cuando hablamos de la construcción de la democracia o sea que uno no es libre una no es libre lo decía antes Garbiñe si no puede tener un salario que le permita llegar a fin de mes o si no tiene garantizada una vivienda que le permita una vida digna o si no tiene garantizado que cuando se pone enfermo o enferma pues va a tener una salud pública que va a ayudar a saber lo que le pasa y a permitir que deje de estarlo que deje de estar enferma entonces esto es muy importante cuando hablamos de libertades públicas porque ley mordaza y derecho a la sanidad universal no son dos cosas que se puedan separar hay algunas formaciones políticas que ahora defienden con mucha insistencia las libertades públicas los derechos civiles pues el derecho a la participación política el derecho a ser elegido el derecho a manifestarse el derecho a la protesta social pero no podemos hablar de democracia si tenemos esos derechos digamos supuestamente garantizados pero no tenemos vivienda digna o salud o educación o atención a la dependencia porque ¿quién va a salir a manifestarse si tiene que estar ocho horas o diez horas trabajando y después tiene que irse a casa a cuidar a sus abuelos o abuelas o a sus hijos e hijas? ¿Quién va a salir a manifestarse si no tiene asegurado que cuando se manifieste o cuando haga huelga va a seguir teniendo un puesto de trabajo? Entonces yo creo que ahí hay un elemento que es importante que no perdamos de vista estamos ante una ofensiva general a los derechos que permiten la vida digna y estamos ante una ofensiva general a la democracia y quien quiera dar una respuesta que solo sea en clave de derechos civiles o políticos yo creo que le está haciendo un flaco favor a la sociedad no pueden separarse la defensa y el blindaje de los derechos sociales de las libertades civiles y de los derechos políticos y a partir de ahí creo que el papel de la sociedad civil es fundamental nuestra constitución y nuestras normas y nuestro sistema político está pensado para que los partidos políticos sean de alguna manera el principal canalizador de las demandas políticas de la sociedad pero eso cada vez si yo creo que nunca ha sido del todo cierto y que la sociedad siempre ha tenido sus propios mecanismos de organización popular para canalizar y para conquistar para canalizar demandas y para conquistar derechos ahora eso es mucho más evidente yo sí creo que los partidos cumplimos un rol sobre todo si somos capaces de adaptarnos a la idea y de hacernos a la idea de que nuestras sociedades ya no son sociedades que quieran delegar y que existen muchas herramientas nuevas que permiten la participación directa en los asuntos públicos antes que la delegación y yo creo que los partidos debemos ser instrumentos que creo que todavía cumplimos una función institucional importante y creo que la democracia representativa cumple un rol importante en la sociedad porque hay determinadas decisiones que a todo el mundo nos apetece delegar es decir yo ahora soy diputada pero en algún momento voy a dejar de serlo y será más temprano que tarde y entonces si yo tengo un trabajo pues en donde me toque trabajar habrá decisiones que me apetecerá delegar en responsables políticos que estén en ese momento representándome eso sí con alguna garantía más que ahora por ejemplo que yo pueda revocarles no yo sino que cuando si dicen una cosa y hacen otra pues exista un mecanismo de revocación de los cargos públicos o que existan mecanismos de control es decir que si tú me prometes que en cuatro años vas a hacer esto pues en algún momento aunque solo sea uno me puedas contar qué has hecho y si lo has conseguido por qué y cómo y si no lo has conseguido pues que también tengas la oportunidad de explicarme por qué para ver si yo te renuevo la confianza porque oye a veces las cosas no salen pero me puedes explicar por qué entonces creo que los partidos seguimos teniendo un rol importante sobre todo porque en sociedades complejas como las nuestras no todos podemos y todas podemos estar permanentemente participando de todo entonces me parece que hay un rol y después porque los partidos tienen dinámicas de organización que les permiten ser facilitadores articuladores de determinados procesos pero creo que ni mucho menos ahí se agotan las posibilidades de organización y de articulación de una sociedad y creo que a esa idea hay que adaptarse y ahora existen muchos más mecanismos antes lo que pasaba en una ciudad de Francia bueno pues podía llegar antes incluso a otro puerto de otro país que a otra ciudad del interior de Francia porque las comunicaciones eran mucho más lentas y dificultosas ahora nos enteramos casi al segundo de lo que está pasando en cualquier otra parte del mundo existen muchos mecanismos telemáticos de participación que facilitan que podamos estar formando parte de decisiones y ya no te quiero ni contar si fomentásemos también desde las administraciones públicas los espacios presenciales que están muy poco articulados también por lo que hablábamos antes del tipo de vida y de la forma de organización social y política que tenemos pero creo que hay una enseñanza fundamental de la historia que siempre se nos olvida y es que no hay nadie en este país que se le olvide el poder que tiene el IBEX 35 y el poder económico no hay nadie en este país que se olvide de lo importante que es el poder mediático no hay nadie en este país que se olvide de lo importante que es el poder del parlamento o del gobierno a veces incluso se le atribuye más poder del que tiene mucha gente cree que cuando un gobierno gobierna en minoría el parlamento puede decidir cómo se legisla y el parlamento es el que manda bueno pues esto lo estamos comprobando en esta legislatura es mentira el gobierno gobierna en minoría y como tiene minoría en el parlamento bloquea la actividad parlamentaria y se nos acabó y este país sigue tragando las alcantarillas y sigue funcionando mal pero sigue funcionando pero nadie nos olvidamos del poder que existe en el parlamento del poder que existe en el senado del poder que existe en el ámbito judicial del poder que existe en el poder económico en el ámbito económico sin embargo siempre se nos olvida el poder que tenemos la gente cuando nos organizamos y cuando nos plantamos se nos olvida el poder que tiene una huelga general se nos olvida el poder que tiene una movilización como la del 8 de marzo. Aunque nos parezca que al corto plazo lo único que queda de eso es lo simbólico, yo creo que eso ya es mucho. Es decir, desde el 8 de marzo hay otra comprensión en este país de lo que significa. De hecho, pasamos por muchas fases. Primero hubo una fase de descreimiento con el 8 de marzo y hasta los propios sectores sociales más organizados miraban eso y decían, ¿las mujeres una huelga de 24 horas? ¿No será mejor un paro de dos? ¿Cómo? ¿Huelga organizada por las mujeres? Pero ¿quién lo va a hacer eso si no lo hacen los sindicatos? Después pasamos a una fase de criminalización. Esa es la huelga del Coletas. Estas mujeres son unas radicales. Esto no va a salir bien en ningún caso. Y después ya cuando llegó el día 8 de marzo, entonces ya todo el mundo decía, no, no, yo estuve allí desde el principio apoyando, además la doy las 24 horas. Esto fue un poco lo que pasó con el 8 de marzo. Entonces, alguien diría, hombre, claro, fue un día y después al día siguiente todas volvimos a nuestros trabajos y no sé, y nada ha cambiado. Bueno, a lo mejor lo que más ha cambiado de momento es lo simbólico y es lo de la reflexión. Y es que queda un hito de un día de gran movilización y lucha social que marca un antes y un después y que a todas nos hizo reflexionar las que salimos porque salimos, las que no salimos porque no salimos, pero que cambió algo en nuestras cabezas. Pero yo creo que eso se va a ir concretando en cosas. En todo caso, todo esto venía para decir que siempre se nos olvida el poder más importante de todos los poderes de la historia, que es el poder de la gente cuando se organiza. Entonces, el rol de la sociedad civil es tan fundamental que si no existe una articulación social que permita definir cuáles son las demandas y definir cuáles son los momentos por los que ya no se traga más, o sea, por las pensiones ya no tragamos, por la educación ya no tragamos, por lo que sea ya no tragamos. Da igual que tengamos a 70 compañeros y compañeras en el Parlamento, que no traicionen, que sean leales a lo que se ha votado y que quieran hacer su trabajo con la mejor intención. Da igual. Los que tengamos en el Parlamento vasco, los que tengamos en la Diputación, los que tengamos en el Congreso o en el Senado. Si no hay sociedad civil, si no hay articulación popular, va a ser imposible arrancar cualquier conquista. Normalmente porque el resto de poderes suelen estar algo más coordinados de lo que nos gustaría. Pero, en todo caso, si no hay sociedad civil, yo creo que no hay posibilidad de alcanzar ninguna conquista. Y no es que lo creas, que la historia lo demuestra y lo que pasa es que, bueno, yo creo que no es casualidad, pero es lo que más se nos olvida, ¿no? Que es el mayor de los poderes, el de la gente organizada conquistando derechos. No hay ni un solo derecho, o sea, le doy 100 euros a quien me diga un derecho, lo decía el otro día Alberto Rodríguez, que me diga un solo derecho conquistado, que se haya, no sé, conquistado sin la acción colectiva de los ciudadanos y las ciudadanas, se lleva 100 euros. Y no existe, no existe ese derecho. Todos se han conseguido por la acción colectiva de muchísimas personas a lo largo de la historia. Yo no sabría qué añadir a lo que ha dicho Irene, ¿eh? La verdad, no lo sabría. Pero, bueno, para rearmarnos más todavía. Vamos a ver. Lo que ha dicho Irene es cierto. Pero no es tan evidente, no lo tenemos tan a la vista. Tenemos que irnoslo recordando constantemente. Pero quienes sí lo tienen a la vista son los otros. Lo saben perfectamente. Saben perfectamente que la calle es lo que les puede, lo que les va pudiendo, aunque sea poco a poco. Y las cosas son bien claras y los ejemplos son innecesarios. Pero el tema de las pensiones es uno. Lo que en enero no podía ser más que un 0,25%, ahora resulta que algo más sí puede ser en algunos casos. Y ya veremos cómo termina. Sin la calle eso no habría pasado. No habría sido posible. Bueno, ese que es un ejemplo, bueno, pues simple, realmente refleja lo que está ocurriendo. El derrumbe del Estado social va acompañado del derrumbe del Estado democrático. Las dos cosas van a la vez. Porque no se puede derrumbar el Estado social y mantener en su plenitud la democracia. No se pueden mantener en su plenitud las libertades sociales derrumbando o generando los recortes que se han generado sociales. Porque la sociedad no lo puede soportar. Porque la sociedad en la calle se lo cargue. Entonces, lo primero que ha sido es recortes y además ha sido derrumbe de derechos y de libertades públicas. Y lo que al principio parecía broma, pues realmente no están siendo en absoluto bromas. Se ha hablado antes, lo ha comentado Pilar, lo de la criminalización, de la movilización, la criminalización, de la libre expresión, la criminalización, fin de la presencia en calle, etcétera, es bien evidente. Y lo que antes fue un horror con la ley corcuera de la patada en la puerta, pues hemos pasado a la patada en la boca, ¿no? Con la ley mordaza. Pero en todo caso, patada, bien dada. Es que o se desarman las dos cosas a la vez o, como digo, efectivamente, el poder no puede con ello. Yo sobre el papel de los partidos políticos no diré nada. Comparto, es que porque comparto absolutamente lo que ha dicho Irene. Solo que añadiría, yo creo, mucho en la democracia directa. Creo que, bueno, constitucionalmente además la previsión es la que es. Yo creo que los partidos sí que pueden, o algunos partidos sí que pueden impulsar precisamente profundizar en esa democracia directa. Yo creo que el rearme ciudadano es muy importante y la participación, la preocupación, aunque no todas, todo el tiempo podamos estar preocupándonos de todas las cosas, ese todas, todo el tiempo, todas las cosas, sí que podemos hacer combinaciones. Algunas personas, todo el tiempo, todas las cosas, todas las personas, un poco de tiempo, más pocas cosas. En fin, puede haber combinaciones, pero sí que podemos sentirnos muy corresponsables y muy preocupadas de las cosas que ocurren. Bueno, yo creo que realmente a lo que estamos asistiendo en el derrumbe de las libertades es absolutamente equiparable, incluso en su intensidad, a lo que ha sido el derrumbe del Estado social. Si no hubiéramos pensado, como hemos empezado a hablar, que hoy vamos a estar en una situación de precariedad personal, económica, precariedad de medios, colectivos, etcétera, si nunca lo hubiéramos podido pensar hace 20 años o 25 o incluso 15, realmente tampoco habríamos podido pensar en una involución en el terreno de las libertades como el que estamos viviendo. Yo no diré nada de las situaciones personales, pero realmente en estos momentos hablar puede costar muy caro, muy caro a mucha gente, incluyendo, por ejemplo, gente como yo. Realmente es cierto, en estos momentos estamos, no es la ley de seguridad ciudadana, es realmente otra, cosas muy superiores. Es todo un ambiente de absoluta presión en la que está existiendo. Y la utilización ya para un remate total, ¿quién nos iba a decir que aquel Código Penal del año 95, que mi organización, bueno, la organización a la que yo pertenezco, que ahora se llama, para que todo el mundo lo sepa bien, desde hace casi un año, Juezas y Jueces para la Democracia, que es su nombre oficial, ¿no? Lo digo porque todavía rotulan en muchos medios de comunicación Jueces para la Democracia. No, Juezas y Jueces para la Democracia. Ese Código Penal que en el año 95 se hace 23 años, en la primavera del año 95, se calificó, como digo, por mi asociación como moderadamente progresista, para no dar tampoco mucha cancha, era el último año, el penúltimo año del Partido Socialista, el ministro Belloc, el Código Penal, bueno, moderadamente progresista. Como digo, bueno, pues hoy ya no lo reconoce nadie, no solo en su letra, pero tampoco en la aplicación judicial que se está haciendo, que aún está, pues, estrujándolo muchísimo más, estirando los tipos penales hasta hacer que el Código Penal sea de esas redes, que no sé cómo se llaman, redes de pesca selectivas, que cogen las cosas muy pequeñitas, a la gente muy sencillita y dejan pasar los grandes depredadores, los grandes tiburones, etcétera. Por lo tanto, bueno, yo sobre esto no tengo más que decir, creo que todo el mundo lo percibe, creo que ha habido, quizá en este momento, porque las movilizaciones importantes están siendo de colectivo de pensionistas, es un colectivo muy peculiar, frente a los cuales, frente al cual el uso de la fuerza, bueno, pues todavía, todavía hay, se están tentando un poco las ropas, en fin, el Ministerio del Interior, evidentemente, pero me consta, y a todo el mundo le constará, que realmente el índice de movilización en algunos lugares ha descendido notablemente a cuenta de la aplicación de la ley de seguridad. Por lo tanto, es realmente terrible, pero efectivamente es el arma que acompaña al derrumbe, bueno, al desmoronamiento del estado del bienestar. Si no, no lo habrían podido hacer jamás, saben que tienen que hacer las dos cosas a la vez. Bien, es una pena, pero aquí tiene que acabar esta conversación, quizás destacar solo, yo creo, la gran sintonía, la gran sintonía en las opiniones, en las versiones, en las reflexiones que hemos compartido hoy aquí. Esperemos que este sea un camino que empezamos aquí, esperemos que Garmille nos acompañe también, ¿no?, con sus reflexiones en ese camino. Irene y yo nos llevamos... Sí, sí, ya lo sé. No era una idea si nos animaba a seguir, que sé que sí, que sí, que estás con nosotros, sí, que sé que estás ahí. Pero nosotros nos iremos a Madrid allí a defender aquellas cuestiones que hoy hemos tenido la ocasión de explicar y de compartir. Y me quedo también para acabar con una idea de Irene. Irene decía que dejaros de poderes, poderes económicos, poderes en cualquier sitio, sino que el poder está en cada uno y en cada una de nosotras. Por lo tanto, somos conscientes y nada, seguir peleando y nos vemos pronto, Escarricasco. Gracias. 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 Gracias.